Programa recreativo de producción nacional independiente que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A. Que puede ser visto por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Revistero de Ideas es presentado por Lomas de Nirgua Mister Globo Manualistas de Revistero Centro Holístico Arcángel Gabriel Visarte y Estilo Doctor Alcides Morao Taller Escuela de Orfebrería Turmalina La Casita de Azúcar Frank Quintero Arte Che Hotel Bermúdez Sanavit Distribuidora Capazzi Revistero de Ideas Aprende viento Porque te da para una idea en el hogar Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas todos y todas a su Revistero de Ideas. Miren, ahí tenemos la técnica del día de hoy. Un honguito con la técnica de globos, la técnica de distorsión en globos. Vamos entonces para que vayan buscando lápiz y papel. Mientras, agradecemos a Dios esta nueva semana, inicio de semana para compartirlo con todos ustedes y cada una de nuestras diferentes revistas. En el primer bloque estará la revista de globos y en el segundo bloque nuestra profesora Aurora con lencería para bebé. Así que vamos a aprender a hacer monitos, ropa para bebé y mucha información sobre ambos cursos, talleres allí a través de la pantalla. La invitación está ya abierta, 9634, para su participación a través de nuestra plataforma. Hoy tenemos una sorpresa para todos para cerrar, estamos cerrando el mes de las madres. Cortesía Tiendas Capazzi, vamos a obsequiar a las primeras cinco personas que se acerquen a este punto de encuentro, a las primeras cinco personas que se acerquen a este punto de encuentro, totalmente gratis, un curso básico de Globo. Así que la invitación, oído al tambor, corran la voz. ¿Dónde queda Capazzi? Patrocinante de nuestro revistero. Queda en la Michelena con la Yacucho, antes de la casita de azúcar. Ahí la van a ver, la piñatería Capazzi, excelente punto de encuentro y va a estar dirigido este taller. Esto va en compañía de los amigos de Mister Globo. Tengo cinco cupos totalmente gratis, este curso va a estar dado por mi persona. Curso Principios Básicos en Decoración Artística de Globo. Un curso básico que me lo han pedido y lo vamos a realizar allá. Pero las primeras cinco personas que lleguen a este punto de encuentro, patrocinantes de revistero, obtendrán totalmente gratuito su curso. Así que corran la voz y la participación que está allí para todas y todos. Vamos entonces a anotar los materiales para elaborar con técnicas de distorsión. Un honguito, esto viene siendo un poquito más avanzado, pero las amigas y amigos que han seguido nuestro trabajo en globos lo pueden apreciar paso a paso. Necesitamos globos de 12 pulgadas, globos de 5 pulgadas, globo twister o tubulares 260, calibrador e inflador. Hay un aparatico que vamos a utilizar una herramienta que ya la van a ver más adelante, que también tiene que ver con los globos, que es el pitillo de globos que es indispensable para esto. Pueden sustituirlo también por un palillo de madera, pero aquí vamos a trabajar con esto para poder ayudar a hacer la técnica de distorsión. Inflador manual y calibradores para poder hacer lo que es la base. Un honguito que sirve para complementar un jardín en una composición general en decoración artística con globos. Bueno, vamos entonces a comenzar. Lo podemos hacer allí en la lista, yo les di la referencia de globos de 12 pulgadas. Hay unos globos especiales que se consiguen en Mr. Globo, patrocinante de nuestro revistero, que son estos que vemos aquí sobre la mesa, que los pueden pedir y tienen su nombre, globos polka. Estos globos polka ya tienen definidos los lunares, ya mancha en, fíjense, los tenemos, esos lunares en su textura. Si no lo consiguen, ustedes buscan un marcador, hay marcadores de diferentes colores, y allí lo que hacen es hacerle sus puntitos. Otra referencia puede ser hacerlo con papel contact y después se lo pegan. Es válido todo bien. ¿Qué vamos a hacer primero? Voy a apartar por acá. Voy a tomar mi globo polka, mi globo twister y mi globo de 5 pulgadas. Con estos tres vamos a realizar la técnica de distorsión. Voy a tomar mi palillo, mi pitillo, para facilitarme introducir los dos globos que vamos a trabajar. En este caso voy a dividirlos exactamente en dos proporciones iguales, en dos partes iguales, ahí lo vemos. Lo voy a introducir en mi globo de 12 pulgadas. Retiro el pitillo y lo mismo voy a hacer con el globo de 5 pulgadas. Vean, y lo colocamos a un ladito. Luego de esto, fíjense que yo dejo cuello de ambos globos, tanto el tubular como el de 5 pulgadas, y lo podemos apreciar. ¿Qué voy a hacer? Voy a primero abrir espacio inflando el globo polka o el globo de 12 pulgadas para yo poder inflar luego esto para dar el procedimiento y dar la forma, porque esta técnica de distorsión me va a ayudar a dar forma, a definir forma a trabajos específicos. Hay maneras muy sencillas de hacer el... el... el longuito, ya voy a hacerle la opción básica. Me vengo, coloco el cuello de mi globo polka y fíjense, dejo los dos cuellos y sostengo para abrir espacio e inflarlo. Esto me va a permitir que yo a medida que vaya haciendo, abro espacio, retiro, luego me vengo y voy a inflar el globo de 5 pulgadas. Fíjense que yo trabajo a la altura de cuello, busco el cuello de mi globo de 5 pulgadas, ahí lo veo, lo meto, lo coloco en la boquilla de mi inflador, lo llevo hacia abajo, suelto y voy ahora a inflar mi globo de 5 pulgadas. Lo voy a amarrar, fíjense que yo lo amaro, se va a salir un poquito el aire, pero bueno, lo importante es ir trabajándolo, ahí lo veo. Le retiro, el rulo y dejo que caiga al cuerpo de mi globo, ahí lo tenéis. Luego de esto voy a proceder a inflar el globo twister, el globo tubular y ya está dividido la mitad, me va a dar la proporción exacta para yo darle el acabado deseado. Me vengo, lo coloco en la boquilla de mi inflador, lo traigo bien hacia atrás y aquí agarro ambos cuellos. ¿Por qué? Porque yo tengo que permitirle entrada al aire y entrada para que yo pueda trabajar. Ahí cayó el globo y me voy a inflar. El mismo va hablando, cuando llegue a la punta, aquí ya llegó, un poquito más, lo saco ambas partes y lo voy a amarrar. Aquí aseguro, amarro. Paso a paso, un honguito que se lo prometí, retiro este sobrante del twister o del tubular 260 y retiro cuello que me quedó. Voy ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a inflarlo para colocar esta parte abajo para que me dé la forma como una sombrilla y me quedaría el globo de 5 pulgadas en la parte superior de mi globo. Que el cuello quede justamente en esta posición. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, yo lo que voy a hacer es abrir espacio en mi globo polka o mi globo de 12 pulgadas y simplemente empujarlo de modo que se devuelva y caiga aquí y el globo twister. Voy a seguir haciendo este movimiento. Voy a recordarles que a partir de hoy la invitación para todos ustedes porque a través de nuestros amigos patrocinantes de Capaci, las cinco primeras personas que lleguen, vamos a editar un curso básico de globos que lo han estado pidiendo, un curso básico solidario, pero las cinco primeras personas que lleguen a inscribirse ya en Capaci tienen su cupo gratis, totalmente gratis. Eso es para todos ustedes en tiendas Capaci y Mister Globo. Simplemente que lo que voy a, yo me puedo orientar por la, dándole el, ubicando la luz y lo que voy a hacer es empujar mi globo. Aquí lo que hay que tener paciencia cuando se haga este tipo de trabajo. Fíjense que aquí lo tengo y lo voy empujando hacia abajo. ahí lo tengo, ¿ves? Y al empujarlo voy sacándole el aire, ahí va sacando la forma, definiendo la forma, empujando y moviendo, eso sí, tratándolo con cariño, de modo que mi globo de cinco pulgadas quede, fíjense donde llevo ya el cuello de mi globo. Esta técnica se conoce como técnica de distorsión. Voy a empujar ahora, voy a sacar el aire para empujar mi globo y aquí le voy dando forma para ir complementando su esto se llama técnica de distorsión en globo. Voy a darle un poquito de aire, nos vamos a publicidad y ya regresamos. revistero de ideas, aprende viento, comine y da para una idea en el hogar. ¡Gracias! ¡Gracias!